La ventana plural para la discusión de las ideas En el pueblo que se llama quilombo, que mejor no pudieron haber escogido el nombre, apareció nuevamente la malaria Y en todo el centro occidente del país tenemos dengue Y la tuberculosis vuelve a ser presente acompañando a las enfermedades tradicionales de los pobres y sobre todo de los niños pobres como por ejemplo la gastroenteritis La gente no tiene donde comprar medicamentos pero los hospitales están en una especie de agonía Queríamos analizar el tema, cuáles son los errores que se han cometido para Yo puedo decir que Venezuela, doctor y bienvenido buenas noches, tenía un sistema de salud excelente, quizás no Pero no tenía esto que tiene en este momento Los niños no se morían por una pseudomonas en una sala de neonatos Ni mucho menos los metían en una cajita por falta de incubadora para madurarlos en los pulmones un poquito a los niños recién nacidos Coméntenme un poco, ¿cuál es el pecado? ¿Qué es lo que han hecho para echar atrás esto? Estos son todos síntomas de una enfermedad y el enfermo en este caso es el sistema de salud venezolano Que tiene dos componentes, un componente público garantizado por la constitución nacional y un componente privado Durante muchísimos años se hicieron grandes progresos en el sector público Venezuela llegó a tener uno de los mejores indicadores de sobrevida, de mortalidad infantil, etc. Erradicó, fue el primer país en Latinoamérica en erradicar la malaria con el maestro Gabaldón O sea, Venezuela tenía una curva creciente de mejoría de su sistema de salud Que evidentemente entró en crisis fundamentalmente por un problema demográfico Donde mucha gente de la provincia se vino a la capital y saturaron los recursos de asistencia avanzada en los hospitales Bueno, doctor, pero en Maracaibo, por ejemplo, la ciudad donde yo vengo, donde yo nací No se construye, el último gran hospital que se construyó es el hospital de especialidades pediáticas Pero es una especialidad, pero un hospital grande, el hospital universitario que se construyó cuando Marcos Pérez Así es, y entonces hubo esa migración de la gente del sistema primario al sistema secundario terciario Y colapsó hasta cierto punto ya antes del comienzo de este régimen Y luego este régimen vino y trató de subsanar o de mejorar la atención médica pública primaria A través de los programas Barrio Adentro Y perdió la visión de lo que es un sistema de salud O sea, en primer lugar, pudiéramos considerar que era acertada la idea del Barrio Adentro 1 De llevar médicos un poco más allá de los ambulatorios, a pequeños kioscos, a pequeños barrios Donde la gente, los niños de los barrios de cualquier lugar de Venezuela mueren de la enfermedad de los pobres Que es la gastroenteritis, querido doctor Sí, es correcto, pero eso es debatible, fíjate que la medicina moderna ya no es una medicina Donde un médico con un estetoscopio y unos cuantos rudimentos en una casita, en un barrio Puede resolver muchos problemas Cuando nosotros salimos de la escuela de medicina en Venezuela, yo me gradué en Venezuela Nosotros hacíamos medicina rural Y muchos de los que llamaban medicina rural eran realmente en los barrios Nosotros estuvimos en los barrios O sea, que el Barrio Adentro no fue una innovación de este régimen Ya eso existía Lo que este régimen hizo fue un caso político de eso Y lo masífico a través de la traída de los médicos cubanos Pero en realidad nunca fue un sistema efectivo de detección temprana Y de canalización de los casos A donde se pudiera tratar a los pacientes con la medicina moderna Sino que se quedaron pues como medicaturas poco dotadas Con individuos de dudosa capacitación médica Y sin un sistema secundario o terciario que pudiera atender ese tipo de problemática De tal manera que los pacientes que siempre fueron a Barrio Adentro 1 Nunca tuvieron ese potencial de ser vistos y de ser manejados en forma integral O sea, se perdió el concepto de sistema de salud Que correspondía al nivel primario Que era el ambulatorio, el pequeño ambulatorio Rural o no Luego el hospital El secundario y el terciario más sofisticado Y el nivel de referencia que eran los grandes hospitales Eso se perdió Ahora eso llega hasta hace 5 años Por la abundancia económica Con un dólar haciendo dinero y importando equipo Se crea el Barrio Adentro 2 Se crean los centros de diagnóstico integral Donde se dotan de instrumentación de primera Y de nuevo volvemos a tener una percepción política miope De lo que es un sistema de salud Se compran equipos sin mantenimiento Se compran equipos sin pensar en la eficacia o efectividad de los mismos Y entonces tenemos el colapso que tenemos hoy Donde todo el sistema Tanto público como privado Está por acabarse Está vetusto Claro, no solamente eso Sino que ahora falta Ahora está el problema de la dotación Un sistema necesita insumos Necesita empresas saludables Que importen esos insumos y esa tecnología Para ser consumida por el sector Tanto público como privado Con este colapso económico Eso se ha caído Y las consecuencias que tenemos Son estos síntomas y signos Niños muriéndose de enfermedades predecibles 13 niños que técnicamente no tenían ninguna enfermedad Lo que eran, eran prematuros Se infectan en unas condiciones De pobre salubridad de intropitalaria No hay recursos para diagnósticos No hay forma de hacerles unos hemocultivos Tenemos la crisis del hospital de niños Donde también tenemos los médicos trabajando con las uñas Se ha producido este éxodo masivo De lo que era el semillero de nuevos médicos para el futuro No se consiguen anestesiólogos No se consiguen neurólogos Sí, pero esos son los especialistas Peor es la crisis de los estudiantes Que se gradúan y se han ido Y salen del país Buscando mejores horizontes Buscando capacitarse y entrenarse debidamente Quizás con la esperanza de regresar Pero tú y yo sabemos que una vez que estén afuera Se gradúen, se casen y hagan vida profesional en otros países Va a ser muy cuesta arriba Pero que además suena suicida regresar Suena suicida regresar Muchos no quieren ir ni a vacaciones a visitar a sus familiares A ganar salarios inferiores A recibir trato que han recibido Yo creo que si alguien trató mal a los médicos venezolanos Fue el expresidente Hugo Chávez Los trató terriblemente Pero peor aún Aunque volvieran por patriotismo y por todo No van a contar con las herramientas para hacer medicina Con este gobierno Con este gobierno Ahora, a eso regreso Porque Venezuela tiene experiencia acumulada Experiencia acumulada Muy importante Por ejemplo, la unidad de malariología Aquellos sépticos que se realizaban El séptico de líquidos, el séptico de sólidos Sustituir la casita de paja Por la casa de materiales Que eliminó chagas Que eliminó malaria Que corrigió un montón de problemas Y ahora estos focos De esas enfermedades Que eran enfermedades rurales Están en la periferia de las grandes ciudades O sea, usted consigue En la periferia de Caracas O en la periferia de Maracay Las enfermedades que eran propias Del estado Apure Por allá del Lula Claro Pero yo todavía recuerdo Subir a los barrios A visitar A hacer trabajo comunitario Como estudiantes de medicina Y ver las puertas de las casas Con el sello S.A.S De fumigado No, y de fumigado Y del Ministerio de Sanidad Y de vacunado Gente que iba a vacunar A ver las instalaciones sanitarias A levantar información sobre ese respecto Ahora, ¿esa experiencia acumulada Existe todavía? O sea, digamos Esos médicos Ya hoy no tan jóvenes Que fueron los que desarrollaron Ese sistema Que Gabaldón lo dejó Brillantemente andando Porque fue un gran sanitarista Pero además Un gran ingeniero Que entendió Que el sistema Que la prevención en salud Tiene que ver con aguas blancas Y aguas negras Que tiene que ver Con una casa Donde no se No pueda tener hospederos Ni el mosquito Ni tampoco No, y con instalaciones sanitarias Con disponibilidad de agua Con una cantidad de recursos Y es que por eso Es la concepción de la salud Como un sistema integral No es nada más los médicos Venezuela podemos llevar Médicos Los mejores médicos del mundo Y si no están dotados De la herramienta adecuada Y de la infraestructura tecnológica Y logística adecuada No van a poder hacer nada Y ese es uno De los mayores problemas Que hay ahorita en Venezuela Que aunque se tenga La buena voluntad De resolver un problema No hay los recursos Y eso es inconcebible En un país Donde se despilfarra tanto dinero ¿Cuántos años? Si pudiéramos contar Años de retroceso ¿Cuántos años Hemos retrocedido Los venezolanos En materia de nuestro sitio? Yo te puedo decir Que yo soy De la generación del 54 Antes del 54 Yo diría que estamos En los años 40 En los años 40 Porque ya para los años 60 A finales de los 60 Tú podías ir a un hospital público Y hacerte una Tu hijo tenía un accidente Y podía ir al puesto Socorro de sala Y era atendido Gratuitamente Bien atendido Bien curado Bien sanado Desde el punto de vista técnico Todos los muchachos Eran vacunados Contra la viruela Contra el sarampión Contra todo O sea Venezuela Iba prosperando rápidamente Yo le puedo dar Una experiencia de niño De niño No tan niño Adolescente De 13 años Me dio una apendicitis aguda Y me operaron En el viejo hospitalito De Maracaibo Que era el hospital Chiquinquirá Pero me operaron Y me hospitalizaron En un cuarto del seguro social Que eran privados Eran los cuartos De los trabajadores Que cotizaban Al sistema de salud Eso se acabó Ya los trabajadores No tienen su propio sistema Ya el sistema Entonces el sistema El segmento De la población Que estaba siendo atendido Gratuitamente Totalmente gratuito Ahora es general Entonces ¿Cómo financiar? Usted que maneja Sistemas de salud ¿Cómo financiar Un sistema de salud Apalancado En un estado Solamente Y en un estado Profundamente corrupto? Bueno Es que no se puede Fíjate tú Esta mañana O hace pocos días Escuché Que el estado Está gastando Lo mismo que gasta En la dotación Del sistema De salud público Lo gasta Pagándole a las compañías De seguro Para que los empleados Del sector público Vayan a las clínicas privadas O sea que tenemos Una situación bizarra Donde se está succionando Recursos del sector público Para enviarlo Al sector privado Que también está haciendo agua Porque el sector privado Nunca fue diseñado Para atender La masiva Demanda ¿El porcentaje es el 28%? Bueno Creo que hay 4 mil camas Del sector público 28 mil del sector privado Perdón 4 mil del sector privado Y 28 mil del sector público Y resulta que el sector privado Con menos camas Es mucho más eficaz Y más eficientes Que el sector público Sí, atiende más gente Por camas Claro, y resuelve Porque los médicos venezolanos Tienen mística Tienen una excelente tradición De escuelas de medicina Que han formado Profesionales brillantes Nosotros fuimos formados Por grandes profesores De talla nacional e internacional Porque a Venezuela Fueron muchos Mira, los mejores médicos De Venezuela Los mejores cirujanos Querían trabajar En los hospitales públicos Ahí querían formarse Ahí operaban Con recursos extraordinarios La medicina privada Era como un recurso Alterno de la práctica profesional Pero todos combinaban Su vida profesional Con la docencia Y la investigación Eso se ha acabado Porque ya no vale la pena Trabar en un hospital público Porque primero no puedes trabajar Lo que vas es allá A cubrir un horario Sin recursos O a que te asalten Los malandros Que se metan al hospital Y maten Entonces Es increíble El grado de desastre Que hay en el colapso Del sistema sanitario ¿Qué hacer, doctor? Como pregunta final Bueno, mira Venezuela va a tener que Pasar primero por una recuperación O un comienzo De recuperación económica Para que todos los demás Sistemas puedan empezar A funcionar Porque ahorita El problema básico Es, como te dije Los insumos Que todos son importados La tecnología médica No es algo que tú puedas hacer En el interior O en la capital La gran mayoría De estos fármacos Y aparatos Y repuestos Son sofisticados Y costosos Usted que está acá En los Estados Unidos En el sur de la Florida Que es tener casi Las narices metidas En Cuba Por la cercanía ¿El socialismo cubano Logró brindar Un sistema de salud Adecuado a sus ciudadanos? ¿O eso fue Un bluff propagandístico? Bueno, a nivel primario Sí Porque acuérdate Que las demandas De una isla Como Cuba Por su población Son mucho más fáciles De resolver Que las demandas De un país De 27 millones de habitantes Con un problema De hacinamiento Y de ubicación En áreas marginales Como tienen En Venezuela O sea El 70% De la población Son más controlables Son más controlables Son más Además Un sistema rígido Autoritario Como el cubano Puede obligar A la gente A vacunarse Puede obligar A la gente A una serie De cosas Que son ejercicios De libertad Que tú no puedes hacer En una democracia Doctor Ha sido para nosotros Un placer Tenerlo acá Espero que regrese Espero volverlo a tener En el programa Muchísimas gracias A usted por haber estado Con nosotros Agradecemos mucho Al doctor José Antonio Cisneros Experto en sistemas De salud Como nos hace falta A los venezolanos Un sistema de salud Que sirva Que sirva Porque estos 13 niños Que se murieron No se murieron En el hospital De clínicas Caracas Donde pare la clase media Las mujeres De la clase media Se murieron ¿Y los del gobierno? Y los del gobierno Se murieron En el hospital De Guanare Donde mueren Donde nacen Los pobres muchachos De los barrios Del estado portuguesa Identificamos Regresamos en un momento Con todos ustedes Fue una exhalación Muchas gracias